Esto es La Rato, y al día de hoy te comparto... 23 Curricidades de Pollitos en Fuga Siendo estrenado en el año 2000, Chicken Run o Pollitos en Fuga es el primer largometraje traído por el estudio británico Adman Animation quienes posteriormente nos traerían películas como Wallace y Gromit, La Batalla de los Vegetales Lo que el Agua se Llevó, Operación Regalo, entre varias más Filme que fue realizado en colaboración con DreamWorks Animation y el estudio francés Patti, siendo dirigido por Peter Lorne y Nick Park Al momento de iniciar con la preproducción de la cinta, varios estudios estuvieron interesados en el proyecto siendo Disney, 20th Century Fox y Warner Bros. los principales competidores aunque finalmente fue DreamWorks quien se quedase con este siendo principalmente a la perseverancia que tuvo el mismo Jeffrey Katzenberg copresidente de la compañía, quien como menciono estuvo durante 5 a 6 años persiguiendo a los creadores tras quedar maravillado con su trabajo previo en Creature Comforts del año 2003 producción que poniéndonos en el contexto histórico favorecería bastante al estudio quienes recién comenzaban y ganando con esto una pequeña batalla contra el gran Disney ya que de su presupuesto de 45 millones de dólares logró llevarse 224 millones 800 mil dólares Mencionado por el mismo Nick Park, el proyecto inicialmente fue concebido como una parodia a la cinta El Gran Escape de 1963 historia que nos presenta a un grupo de prisioneros de guerra de la Commonwealth británica en un campo alemán durante la Segunda Guerra Mundial La participación del actor Mel Gibson como Rocky se debió principalmente a sus hijos quienes estaban encantados con la serie de Wallace y Gromit creada por Nick Park producción que consta de 4 cortometrajes y un largometraje estrenado en 2005 Recordando su infancia, el creador Nick Park decidió nombrar a los personajes de Ginger y Rocky en honor a dos pollos mascotas que tuvo cuando era pequeño siendo aquel momento de su vida una de las principales inspiraciones para Pollitos en Fuga Uno de los principales retos para los creadores de la entrega fue el beso entre Ginger y Rocky siendo esto debido al temor que sentían que la imagen de dos pollos tocándose los picos parecería bastante incómoda y para nada lindo Es por ello que durante la entrega aquel momento siempre se ve interrumpido y cuando por fin sucede, este momento se ve ocultado para la audiencia Para la creación de los personajes de Pollitos en Fuga tomaba una semana crear entre 3 o 4 pollos Cada uno fue diseñado con un esqueleto como base y se usaba una varilla cada vez que se requería realizar algún movimiento Las marionetas fueron manipuladas y fotografiadas 24 veces por cada segundo de película Debido a la dificultad de trabajar con la plastilina, ya que esta no era muy duradera se tuvieron que utilizar varias marionetas teniendo que incluso utilizar silicona porque era más duradera y se ahorraría tiempo en la fabricación de más títeres Eso sí, como en toda la producción se requirieron 563 modelos de los personajes Buscando crear personajes que pudieran entrar y salir del gallinero sin problemas fue como llegaron a los personajes de Fetcher y Nick donde este último tomó el nombre de uno de los creadores Nick Park Durante la escena del ejercicio se ve a los pollos realizar patrones de Taiwondo Esto se debió a que uno de los animadores era también instructor de aquella arte marcial La desafortunada gallina sin huevos Edwina lleva el nombre de la ex ministra de salud Edwina Curry cuya carrera política fracasó debido a una crisis agrícola relacionada con los huevos en el Reino Unido Siendo una entrega que claramente no es apta para los más pequeños de la familia aún así sus creadores tuvieron que descartar varias ideas que probablemente hubiesen traumado a más de alguno como el personaje de Fowler quien había sido creado como un alcohólico una escena en la que se vería un pollo comido por los perros guardianes tras un intento de escape e incluso una escena en la que Rocky se encontraba con un esqueleto de gallina cuando están dentro de la máquina El Hot 17 o el Gallinero 17 como se muestra en el doblaje es una referencia a la película de prisioneros de guerra de la segunda guerra mundial Starlock 17 de 1953 Por su parte los lentes gruesos que utiliza el personaje de Mac son una referencia a los usados por Dustin Hoffman en Papillon de 1973 Cuando Rocky se presenta por primera vez este aparece volando sobre los gallineros gritando Libertad o Freedom en su idioma original Este es una pequeña referencia a la película anterior de Mel Gibson La popular Corazón Valiente de 1995 La relación entre Ginger y Rocky está basada en la pareja de Catherine Hepburn y Spencer Tracy una pareja cinematográfica que se hizo bastante popular en los años 40 protagonizando nueve entregas juntos A pesar de no ser una escena de gran complejidad a primera vista la escena que se da en el techo tardó cinco meses en animarse todo esto debido a la posición que presentaban los personajes y los pequeños detalles que requería aquel escenario En una de las tantas ideas descartadas para la película el personaje de Ginger tendría un hermano nombrado como Novi aunque por el bien de la trama y el contexto en el cual se basa la película este fue eliminado Cuando Rocky se va del gallinero el personaje de Von T menciona que este probablemente ni siquiera era estadounidense De hecho, siempre dudé que fuera norteamericano Este es una pequeña broma a su actor de voz Mel Gibson ya que muchas personas sobre todo en el Reino Unido existe la creencia de que este es de Australia lugar al que se mudó recién cuando tenía 12 años Tal como más o menos te lo mencioné anteriormente los cuerpos de los personajes estaban hechos de silicona con recubrimiento de látex mientras que la cabeza y las alas eran de plastilina De hecho, si nos damos cuenta todos los personajes tienen cubierto su cuello para ocultar el contraste entre las cabezas, alas de plastilina y los cuerpos cubiertos de látex Siendo una película amada tanto por el público como por la crítica la sorpresa fue bastante cuando se dio a conocer que la entrega no pudo llegar a los Óscares Es por ello que al año siguiente se crearía la categoría de Mejor Película de Animación donde incluso Trek del mismo Dreamworks se llevaría aquella estatuilla Eddie Murphy, David Arquette y Aidan Hawk fueron considerados para el papel de Rocky mientras que para el personaje de Ginger que interpreta Julia Sawala podría haber sido interpretado por Drew Barrymore Winona Ryder o Linda Catellini Dentro del elenco de voces para la película se contó con dos actrices y un actor que posteriormente serían parte de la saga de Harry Potter siendo las actrices Inolda Stanton y Miranda Richardson quienes dan vida a Bonte y la señora Tweedy respectivamente además de Timothy Spoh quien interpreta a Nick la rata curiosamente en la película del mago el personaje de este último tiene la habilidad de transformarse en una rata la entrega contó con su propio videojuego lanzado en noviembre del año 2000 en el cual deberías buscar los múltiples materiales para poder escapar de la granja teniendo el gran reto en no ser descubierto por los humanos o los perros guardianes videojuego que obtuvo un excelente resultado con el público para todos los fanáticos de Chicken Run o Pollitos en Fuga el lanzamiento de una continuación de esta divertida historia parece ser toda una realidad proyecto que tras ser anunciado en 2018 sería el 23 de junio del año 2020 donde la popular plataforma de Netflix anunciaría su participación en este futuro proyecto secuela que por ahora se ha mencionado continuará un poco después de lo sucedido en su primera parte queriendo traer nuevamente a Ginger y Rocky aunque cambiando su doblaje debido a los cambios de voz que presentó la actriz Juliana Zawala y las polémicas ocurridas con el actor Mel Gibson entrega esperada para el 2023 y nada más estas han sido todas las curiosidades si te ha gustado el video te quiero pedir por favor que dejes tu like lo compartas con todos tus amigos y como siempre te dejo invitado a que te suscribas activando la campanita y así recibir nuevos videos a cada rato y ahora sí sin nada más que decir muchas gracias por ver el video hasta el final hasta pronto bye 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 bye